Transfórmate en una mujer consciente y conecta en ti la magia de ser mujer. Natalia. Natalia tenía 32 años cuando comenzó a buscar ayuda. Quería estar bien en su relación con David. Un hombre totalmente independiente, libre y muy racional. Ella, Natalia, era todo emoción y con tendencia a apegarse en sus relaciones. Al poco tiempo de estar juntos, empezaron a tener discusiones muy desgastadoras. Natalia contaba que ella tenía que explicarle a él las cosas que consideraba muy básicas en su relación de pareja. Él tenía unos horarios muy diferentes a los de ella y no coincidan demasiado. Les costaba mucho encontrarse. Natalia esperaba con ansias los pequeños huecos que a él le quedaban en su tiempo para poder compartir con ella. Aunque a menudo se encontraba con que él, a pesar de tener mucho tiempo libre, quedaba con otras personas. Ya había hecho planes con amigos o amigas sin contar con ella. Se sentía poco importante para él. Le decía que no la invitaba porque se sentía mal con sus amigos o porque iban a correr y que ella no aguantaría. O simplemente porque una amiga lo había invitado al cine y a él le provocaba ir. Los ataques de ira de Natalia cada vez eran mayores. Él no entendía lo que pasaba y veía su propia conducta completamente normal y seguro que lo era. Porque es que la idea no es juzgar al otro. Vamos a mirar esa Natalia. Para él era normal, aunque para Natalia no lo era. Pero a ella, por su forma de entender la relación y por su apego, ella no concebía eso. No le gustaba y no aceptaba lo que David hacía. La desequilibraba emocionalmente y hacía que cada día vivieran una nueva y desagradable pelea. ¿Te imaginas eso? ¿Cuántas veces estamos en relaciones en que queremos empujar y empujar y empujar al otro y obligarlo? ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué no tuviste un detalle? ¿Por qué no me escribiste? ¿Te ha pasado? Él sentía que ella no lo aceptaba. Ni tampoco lo dejaba hacer. Sentía que cada cosa que él quería hacer, ella la cuestionaba y la criticaba. No le parecía bien. Ella por más que luchaba por aceptar esa manera de vivir y de ser de David, no estaba dispuesta a aceptar su manera de actuar. No se identificaba con una relación así. Y a pesar de eso, no se iba. Seguía luchando y luchando. ¿Le suena? Luchando y luchando. Y no habían hijos. No les he hablado de hijos. Porque muchas veces dicen, no me voy por los hijos. Con mayor razón. Ella luchaba. Al principio por aceptarlo. Después porque no le afectara. Y al final, para que no se acabara. Entonces al principio, sí, hija. Cuando estamos en la alfombra roja. Sí, no pasa nada. Sí, yo comprendo. Pero sí, es como la relación todavía no se ha consolidado. Esperemos. Y comenzamos con la esperanza. Si no muestra interés desde el principio. Si no eres una prioridad, no lo vas a hacer. A Natalia le costó muchísimo romper esa dependencia. Incluso, viendo que comenzaba a tener síntomas físicos, como problemas graves en el estómago, que los médicos no comprendían. Colitis, dolores de cabeza, dolores en las articulaciones, un desamor hacia ella misma, una lucha inútil y un gasto de energía inútil para querer que otro se acomode a lo que a mí me gustaría en una relación. ¿Será que tenemos que tocar fondo? Como le pasó a Natalia. Tocó fondo. No soportó más cuando hablamos de la saturación del sufrimiento. Y se dio cuenta que si no se alejaba de David, iba a tener muy malos resultados. Y ya los estaba teniendo en todas las áreas de su vida. Así que, ¿querés cambiar al otro? Eso es lo que querés hacer. Cambiar a la otra persona para que se ajuste a lo que tú quieres. Porque más bien no trabajas en ti para hacerte correspondiente con una verdadera relación de amor. Sin ser perfectas, no tenemos que ser perfectas. Sin embargo, comenzar a ver las señales que hay no es. Donde hay sufrimiento, lucha y deseo de cambiar al otro, es muy desagradable. Para los dos, tanto para el que tiene una forma diferente de concebir las relaciones, como para ti, que le quieres imponer la tuya. No hay nadie malo ni bueno. Es querer acomodar el círculo en el espacio del cuadrado.